Luz de soledad Luz de soledad es una película para todo el mundo. Es una película que está contada con mucho cariño. Es una pequeña película que cuenta cosas muy grandes. Es una película que yo recomendaría ver porque es una etapa de nuestra historia muy densa. A mediados del siglo XIX en España ocurren muchas cosas muy importantes. Es una historia de superación. Es una historia muy emocional. Es una historia que te toca la fibra. Y yo creo que aporta algo distinto. Te mueve y te conmueve. El hecho religioso es transversal. Una persona me decía que vosotros hacéis películas solo de curas. Digo, no, también de monjas. Hacemos peli de curas y de monjas. No, realmente contamos historias que me parece que son interesantes. También es coyuntural que durante estos años las películas tengan ese hilo. Esa continuidad ha sido algo coyuntural y ha sido una carambola. Porque profesionalmente hago muchas otras cosas. Esta ficción en gran formato. No solo esta ficción en gran formato. Cine religioso, sino que hacemos muchas otras cosas. Pero realmente se dan las posibilidades. Lo que realmente busco es una historia de superación. Una historia que a mí me pueda gustar. Si yo voy al cine, independientemente de mis creencias religiosas, de los prejuicios que pueda tener, esta película me va a emocionar. Voy a sacar algo que también hay que disfrutar del placer por la propia estética, por la propia belleza de la película. Pero hago estas películas porque creo que tienen algo, tienen alma, tienen algo trascendental. Y me gusta, me gusta. No tengo ningún problema en hacer una película que tenga una temática religiosa. Aunque realmente lo que estamos haciendo es un drama. Un drama, un cine histórico, que de la casualidad habla de la vida de una chica que quiso ser monja, fue monja. La pasó muy mal, muy mal, muy mal. Y después consiguió, con mucho trabajo, salvar a toda una congregación y hacer una labor social grandísima. Y hacer un aporte grande en el campo de la sanidad al panorama español del siglo XIX. Para mí Soledad es el ejemplo más interesante sobre el tema de la superación. O sea, una persona que llega siendo nada a una congregación, que llega pues casi de rebote porque no la admitían en ningún sitio. Era una chica pequeñita, enfermiza, tímida, muy tímida, que tenía muy poca confianza. De hecho, hoy venía hablando con Laura, la actriz que interpreta a Soledad, hablando de la confianza y de la fe, que son términos muy distintos. Ella tenía fe, pero estaba carente de confianza en sí misma. Y entonces es curioso porque esa fe que ella tiene, la fe es creer en algo del cual no vas a recibir nada físico. No vas a tener ningún estímulo físico en el sentido de que no vas a ver. La fe es ciega, ¿no? Es algo en lo que tú crees sin esperar nada a cambio. En la confianza, tú crees en algo, pero vas a tener un resultado a corto o medio plazo. La fe es mucho más trascendental. Pues Soledad comienza sin confianza, con mucha fe. Y esa fe, que dicen que mueve montañas, hace que ella no solo recupere la confianza en sí misma, sino que genere una confianza alrededor, que haga que esa obra en la que ella está comenzando funcione. Es capaz de revivir ese brote, ¿no? Ese brote que estaba a marchito y que la fundación de las siervas de María pues haya podido llegar a nuestros días, ¿no? Con mucho ahínco, con muchas dificultades, pero para mí Soledad es una luchadora nata. Una luchadora y la verdad que de las luchadoras que se pueden escribir con mayúscula porque contra viento y marea y contra todos los inconvenientes de dentro y de fuera. Laura se presentó al casting de Soledad en enero del 2015 y en cuanto la vimos realmente dijimos esta chica podría ser Soledad porque yo a Laura la vi siempre como una persona muy solvente, con muchas herramientas, pero lo más interesante de Laura es el fondo que tiene. Es una persona muy profunda, una profundidad y una bondad natural que a mí me deja perplejo. Y luego es una grandísima profesional. Es plástica, absolutamente se pliega a cualquier demanda, ¿no? Artística. Entonces, bueno, crece, ha ido creciendo a lo largo de la película de una forma abismal. Y luego tiene una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es cómo juega con la mirada. Tiene una mirada que sin decir una sola palabra es capaz de comunicar mucho. Y eso es muy difícil de encontrar muchas veces, ¿no? Es absolutamente elocuente con una sola mirada. Y Soledad es absolutamente elocuente con solo mirar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues podría seguir hablando de Elena. Elena, pues fíjate, Elena que nos ha acompañado durante un montón de proyectos y sigue apostando. Y nosotros, pues contentos. Es una grandísima actriz, grandísima persona. Además, ahora le toca hacer de mala. Y, pues, tiene... Hacer de un malo... Es a veces muy gratificante, ¿no? Lolita, yo no había trabajado nunca con ella, pero es una actriz enorme. O sea, es que yo, la verdad, que he alucinado con Lolita. O sea, yo no me imaginé que tenía tantos matices. Es una actriz tan grande. En una altura profesional que es... Claro, nosotros... Yo, fíjate, me sentía a veces dirigiéndola pequeñito. Porque tienen un bagaje que... Es que saben hacer de todo. Cantan, actúan, bailan... O sea, lo hacen todo. Son profesionales. Son artistas completos. Y, bueno, pues... Raúl Escudero, por ejemplo. Que... Pues la experiencia en Poeda, pues fantástica. Y ahora en... En Soledad, pues... Pues... ¿Qué voy a decir de Raúl? Amigo, además. Y gran profesional. Y... Y los demás. Es que son tantos que... Me encantaría nombrarlos a todos uno a uno. Evidentemente, toda esa trayectoria de estas mujeres, que ha sido durante muchos años. Y lo que después, evidentemente, vendría con esa petición que hacen al ministerio, ¿no? Para poder, pues... Que se cree ese título de enfermería, ¿no? Entonces, eh... Empiezan sin saber nada. Empiezan sin tener ni idea de cómo tratar a los enfermos. O sea, ellas tienen muy buena voluntad. Quieren estar con ellos. Quieren acompañarlos. Pero van viendo que necesitan saber más. Que necesitan estar al lado. Que necesitan conocer. Y... Y se juntan con médicos. Y... Y... Y aprenden. Y aprenden. Y aprenden. Y van desarrollando técnicas. Y las asistencias son cada vez mejores. Y llegan a más sitios. Y a gente... Porque además llegan a la gente que menos tiene. La gente que no puede permitirse... No podría permitirse en aquellos tiempos, ¿no? Pues acudir a... A un centro médico. O... O que alguien viniese... A... Pues a... A cuidarlos, ¿no? Ellas están ahí. Con los que no tienen. Con los pobres. Aliviando el dolor. Es... Es bonito. El recurso de contar una película. Eh... En clave flashback. Que lo utilizamos anteriormente con Poveda. Yo tenía mis dudas. Sobre todo porque es una fórmula. Que bueno. Que ya hemos explorado. Que ya hemos contado. Siempre buscas una forma nueva de contar, ¿no? Pero sí que es verdad que... Eh... A la hora de... De hacer un biopic. La vida de una persona que... Que tiene una gran extensión, ¿no? De muchos hitos. Muchos hechos, ¿no? Desde su comienzo hasta su final. Es relativamente complicado contarlo de forma lineal. Una película. Necesitaríamos... Primero un poquito más de metraje. Y luego, pues evidentemente... Eh... Hay muchas dificultades narrativas. Y muchas... Muchas cuestiones que hay que resolver. Entonces surgió esta idea de... De la doble trama. Eh... Al final... Eh... Lo que pretende esta doble trama. Es que el personaje que encarna... Eh... Susana Azucena en... Eh... Sor Inés. Es la trama actual, ¿no? Eh... Ella es una encarnación de lo que es el ideal, el carisma de las Siervas de María. Entonces, eh... Queríamos mostrar, de alguna forma, eh... Que esa... Esa continuidad, ¿no? Que esa idea... Esa idea que nace casi... Es una idea peregrina, ¿no? Eh... A mediados del siglo XIX. Que el padre Miguel monta sin saber a dónde va a llegar, ¿no? Y... Y... Y con todas sus dificultades, ¿no? Eh... Para que la gente, el espectador, se dé cuenta que realmente es una obra que sigue funcionando. Que sigue... Que sigue hoy día en funcionamiento. Y atendiendo a... 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 Muchísima gente que está en unas condiciones, pues... Pues... A las que otras personas no llegarían, ¿no? ¿No? Y me parecía fascinante. Entonces, se plantea un paralelismo entre las dos historias. La historia de soledad, que es una historia, al final, es el viaje del héroe, ¿no? Es una historia de superación de dificultades, hacia la búsqueda del elixir, ¿no? Que es... La búsqueda de ese elixir es salvar a su congregación, que está en unas condiciones... Está moribunda, ¿no? Ellas... Son sus anhelos, ¿no? Poder salvar lo que han montado. Este... Esta obra, ¿no? Que han montado, que es muy importante, ¿no? Y, por otro lado, tenemos la trama que... La trama paralela. En el tiempo actual, en el que Sorinés pretende también salvar otra cuestión. Pero ya tiene que ver más con las personas, ¿no? Tienes a salvarte a ti mismo y a los demás. A los demás y a ti mismo, ¿no? Y tiene que ver con toda la filosofía, ¿no? De la película y todo... Todo lo que tenemos... Toda esa narrativa que está dentro. Todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Puede ser. Puede que Soledad fuese una suerte de Teresa de Calcuta, ¿no? Una madre Teresa. Madre Soledad era. Entonces... Y es querida. Es querida. Porque yo he leído muchas cosas sobre ella, ¿no? Y, en muchas biografías... En muchos lugares aparece como una heroína madrileña, una heroína de chamberí, y sí que es verdad que tiene una debilidad con los pobres, con los que sufren. Nosotros hemos intentado transmitirlo en la película, tenemos alguna trama muy concreta, la trama de Adelita, la niña, que encarnamos todo, la persona que no puede porque no tiene acceso a un dinero, pero económicamente son pobres. Es una niña enferma y al mismo tiempo encarna esa infancia abandonada, esa infancia que estaba un poco dejada de la mano en estos siglos, finales del XIX, principios del XX, esos niños trabajadores que hay por las calles, todos esos enfermos. Entonces, distintas congregaciones con sus distintos carismas han atendido a lo largo de la historia esta suerte de pobrezas, pero sí que es verdad que las hierbas han ido directamente al dolor físico, a ese dolor, a esa enfermedad, a lo que le produce a la gente ese dolor físico, pero como he dicho antes, para apaciguar también ese dolor espiritual. Luz de soledad es casi un binomio, es una contradicción. De hecho, yo pienso en luz y no pienso en soledad. La soledad me lleva más hacia la oscuridad, pero la luz, por ejemplo, la luz que ilumina esa soledad es lo que me parece realmente interesante. Soledad era el nombre que escogió Soledad. Soledad se llamaba de nombre Antonia Viviana Manuela, entonces Manolita, pero cuando realmente, cuando ella toma los hábitos, cambia su nombre por el de hermana Soledad. Y es curioso porque está sola durante gran parte de la película y de gran parte de su vida. Soledad camina muchas veces sola, camina arropada, pero se encuentra inmensa en un mar de hostilidades y donde ella tiene que ir remando y saliendo poco a poco. Y es curioso porque desde su propia soledad da luz a los demás. Ella es, bueno, hemos dicho que las hierbas atendían por las noches. Ellas eran pequeños luceros, pequeñas luciérnagas de la noche que iban casa por casa atendiendo a los enfermos para que los familiares pudiesen dormir, pudiesen descansar, para que los enfermos tuviesen una buena noche, atendiéndoles, curándolos o haciendo todo lo que tuviesen que hacer para que ese enfermo estuviese tranquilo, estuviese a gusto. Hacer esta película ha sido un reto muy grande, sobre todo porque hemos tenido una gran cantidad de secuencias, una gran cantidad de planos y sobre todo hemos contado con, primero, mucha figuración, un elenco de actores relativamente grande y muchas localizaciones y espacios que eran complicados. Por ejemplo, hemos rodado en el Juan Sebastián el Cano, en el barco, en el buque escuela y la verdad que fue una pasada estar allí, poder rodar en un velero de esas características. Yo cada vez que lo pienso y pienso en todo el operativo que hubo que montar para desplazarnos a Galicia a rodar allí, estar con la gente del barco y además era curioso porque cuando nosotros estábamos rodando en el barco había una visita por el otro lado, entonces la mitad del barco lo teníamos nosotros y la otra mitad los turistas porque cuando el barco atraca, pues la gente lo visita. Y era muy divertido porque la gente estaba visitándolo y nosotros disfrazados, perdón, no disfrazados, vestidos, vestidos de época, totalmente caracterizados. Hubo allí varias anécdotas graciosas. Y luego, evidentemente, hemos tenido sitios, el placer y el lujazo de poder rodar en el Museo del Tren aquí en Ferrocarril, aquí en Madrid, que es una pasada estar con esas máquinas que son míticas que a uno le dan ganas de quedarse ahí todo el día con la cámara y haciendo planos. Y bueno, pues hemos descubierto algunos palacios dentro de Madrid, un palacio en Fuencarral que para nosotros fue una sorpresa que ese palacio estuviese ahí. Y luego hemos tenido momentos muy interesantes con todo el tema del diseño de los platos. A mí es una de las cosas que me gusta mucho, ver cómo diseñan los platos, cómo los van levantando. Les vas explicando, pues mira, es que voy a hacer las tomas por aquí, quiero los tiros por aquí, cambiando los colores de las paredes, porque queremos separar cromáticamente toda esta parte de la preproducción que es tan interesante. Y la verdad que hubo un trabajo grande, la caracterización con las personas que han estado en el departamento, con Marga Prieto, con Nacho Pérez, con Naya, que han hecho un trabajo grandísimo. Y luego yo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo con el trabajo de Óscar Martín Yanis Barrutia con el tema de la música. Hemos tenido momentos para hacer esta película, para ir cociéndola a poco a poco, a fuego lento. Hemos tenido varias sesiones de escucha, poniendo distintos ejemplos, jugando. De hecho, muchas veces sentado al lado de Óscar, viendo cómo iba componiendo, cómo iba haciendo las cosas. Y me parece que es un trabajo alucinante. La gente de los equipos ha hecho un gran trabajo, todos en general.